La Fiscalía informó que 13 de las 18 víctimas mortales que dejó el fatídico accidente vehicular en Moche fueron identificadas plenamente. Los cuerpos de las otras cinco, todos calcinados, serán enviados a un laboratorio en Lima para un examen de ADN, proceso que demorará un mes. Se merece, mi hijo, darme una sepultura. Mi hijo no ha sido cualquier cosa. Un estudiante del Senati no ha sido cualquier cosa, mi hijo, para decir ya acá queda todo callado, esperar hasta cuando a ellos les dé la gana. Yo voy a esperar hasta el último, que me entreguen mi hijo, es mi hijo único. ¿No va a permitir que le lleguen a Lima si usted? No, mi hijo está reconocido. En verdad son 30 días que estamos, vamos a, demasiado. Así que lo van a llevar pelado. A mucho tiempo y a mucho tiempo, imagínense. No, no lo permito que lo lleven. Si es posible que me hagan pasar adentro, que yo lo reconozca a mi hermano. Yo he dado características de mi hermano, pero no, no me dan posibilidad de que él esté acá. Yo necesito justicia, señores. Ayúdenme, por favor. ¿No va a permitir que se lleven a su hermana Lima? No lo voy a permitir. Que si es posible que me lo entreguen, que me lo entreguen, que yo lo lleve por lo menos a velar, por lo menos un día o dos días. Flavia Rodríguez detalla que ha reconocido el cadáver de su hijo, Marcos Rojas Rodríguez, un estudiante de electricidad del Senati, por una cicatriz en el brazo. Sin embargo, para la fiscal a cargo de la necropsia, la identificación visual no es suficiente. Me está diciendo, me está diciendo, te entrego hoy día a tu hijo, si es tu hijo, me dice todavía presentimiento de madre, no seas confundido, hija. Digo, sí, doctora, es mi hijo, yo lo conozco, le digo, porque no está. Yo entiendo, si estuviera bien quemado, desconocido, tal vez no es. Tal vez no es. Toda la espalda no está ni quemada siquiera. Corroboraron el supuesto mal proceder de la fiscalía, los deudos de Sobel Bartolo Villanueva, quienes aseguran que les entregaron el cadáver cuatro días después, pese a que entre las prendas de la víctima se hallaron sus documentos personales. Como hija, a mí me mortifica que las autoridades, tanto la fiscal, los médicos han estado ahí, no han hecho justicia, no han sido sensibles en el dolor de los familiares. Mi padre ha sido identificado, aquí están sus documentaciones, han estado en el cadáver. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho esperar tanto tiempo? Haciéndonos pasar, quemándonos, soleándonos ahí. Así hay muchas familias que aún siguen esperándose. ¿Y para qué? Después de cuatro días, después de cuatro días que recién ayer me entregan, recién ayer.